María José normal, María José versión el aro Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, ¿cómo están el día de hoy? El motivo del video del día de hoy es que, ¿qué creen? Bueno, ¿se acuerdan el video que subí ayer sobre el perro del columpio? Bueno, no sé si este video lo voy a subir exactamente un día después de que grabe esto Pero bueno, el video último que subí fue de un perro comiendo cereal con una cuchara Ok, ¿pero qué creen que descubrí? Que ese perro tiene un amigo llamado cabra y esa cabra le gusta usar un columpio Y aparentemente todo internet está muriendo de miedo por estas dos cosas Así que hoy vamos a descubrir de qué se trata, por qué los animales están haciendo cosas de humanos Y por qué nos están friqueando tanto, de eso vamos a estar hablando en el video de hoy Así que, yo que ustedes me traigo botanita, un juguito refresquito a su gatito O el cereal para que el perro no lo coma y suban su columpio para que la cabra no lo use Así que, pues, antes de comenzar, les pongo por aquí mi TikTok De hecho, acabo de subir uno hoy y ayer otro Así que, pues, váyanlos a checar, yo creo que están muy buenos, les van a gustar Y de este lado les voy a poner Instagram El otro día hicimos una dinámica como de preguntas y cosas así Entonces está padre por allá, todo es como que en tiempo real Y aquí en la parte de abajo les voy a dejar mi Facebook Porque ahí subo todos los días memes y pues demás También por allá pueden recibir saludos y bla 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 Ay, me estoy cayendo Así que, ¿qué les parece si comenzamos ya con la historia de la cabra, del columpio, del perro, del cereal, del gato, de todo el mundo? Vamos ya a comenzar Ok, como dato adicional La historia del perro comiendo cereal con cuchara salió el 31 de marzo del 2020 Pero, la historia de la cabra es del 31 de mayo del 2019 Y no sé por qué hasta ahora se hizo viral, pues, casi un año después Así que, pues, les voy a estar contando la historia de la cabra con el columpio Y vamos a descubrir por qué se hizo viral hasta ahora Pero bueno, cosas raras están pasando Porque, pues, no sé si estamos siendo un poco más observadores Ya que estamos en casa 24-7 O estas cosas siempre pasan a nuestro alrededor Pero, pues, no sabemos Ustedes decidanlo Así que, vamos ya Hola, buenas noches Esto me pasó en junio del año pasado Soy de Piedras Negras, Coahuila Tengo 22 años Sé que este relato sonará algo difícil de creer Pero créanme Todo es real Y aún hoy, ni yo lo creo todavía Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana A un rancho de mi abuelo Sobre la carretera Acuña A la altura del ejido del Moral Llegamos un viernes a las 6 de la tarde Y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche De inmediato, cuando llegamos Lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades La idea era dormir afuera Como lo hacíamos de niños Mis 7 primos y yo Luego de armar las casas de campaña Y de poner algunas cervezas en hielo Unos primos se pusieron a preparar la carne Y otro primo y yo fuimos a buscar leña A la parte trasera de la casa Tengo que decir que el terreno es muy grande Y por la parte de enfrente Cuenta con unas porterías para jugar fútbol Columpios, resbaladeros Y un brincolín por la parte de atrás de la casa Mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas Que poco a poco ha ido arreglando Trocas son camionetas También por la parte de atrás Hay una brecha que te lleva directamente al río Desde pequeño siempre me gustó ir Es más que evidente que los domingos familiares Ahí eran lo mejor Pero conforme fui creciendo Meterme entre brechas y montes Me hace sentir algo raro Estar solo, lejos de todo y todos Tanto silencio Abruma e incomoda Y no sé Siempre tuve esa sensación de miedo En lugares así Desde que vi la película De la bruja de Peléon Estábamos buscando la leña Mi primo y yo Y me llamó la atención Unas ramas amarradas con un alambre oxidado Formando una cruz Se la mostré a mi primo Y justo cuando él sacó otros pedazos de leña Salió otra figura Nada más que esta Estaba hecha con ramas más chicas Y se me figuraba a un muñeco Como los Voodoo No voy a mentir Me incomodé mucho Traté de no tomar la importancia Le dije a mi primo que De seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo Y solo los tiró por ahí Bebimos, comimos, cantamos Y la noche se fue tan rápido Y tranquilamente Que sin notarlo Nos dieron las dos de la mañana El frío era muchísimo Y tres de las ocho personas Que estábamos afuera No aguantaron Y se metieron a dormir Dentro de la casa del abuelo Los otros cinco Nos quedamos ahí platicando Hasta que dentro de la plática Empezamos a contar Las típicas historias de terror Recuerdo que dije que no podíamos imaginar Qué tantas cosas pasan en estos lugares En la noche Lejos de todo Y de todos Y nadie se daba cuenta Mi primo El más mayor De los que estábamos ahí Contó que a él Y a su papá Una vez los asustaron A las orillas del río Una tarde Mientras pescaban Dijo que se escucharon unos gritos Que luego cambiaron por risas Luego por llanto Para terminar maldiciéndolos No sé por qué Pero aunque sea algo sin importancia Sentí miedo Tomé mi cerveza Y les dije que ya me iba a dormir Porque el plan era madrugar E ir a pescar Todos me siguieron Y dormí solo con un primo Y los otros tres Se quedaron en otra casa de campaña No recuerdo qué hora era Pero aún era de noche Tuve que levantarme A ir al baño No me puse los lentes Solo salí Caminé hacia el carro En el que habíamos llegado Y oriné a un lado Se podía escuchar autos Pasando por la carretera Vacas, gallos, cabras Ya saben Sonidos típicos de un lugar Así terminé de hacer lo mío Volteé la cabeza Sentí morirme Cuando a lo lejos En un columpio Vi algo sentado Y moviéndose No sé por qué Pero quise imaginar Que era uno de mis primos Hablando con la novia Caminé Y entré a la casa de campaña Justo cuando me acomodé Para dormir de nuevo Escuché el sonido De una cabra Pero No sé si se lo imaginen Era un sonido De una cabra Sufriendo Gritando De dolor Supongo que mis primos Estaban suficientemente Ebrios Y dormidos Para no darse cuenta Pero yo me puse los lentes Abrí la puerta De la casa Y me asomé Les juro Que lo que vi Es lo peor Que me ha tocado ver En mi vida Estaba Una cabra Justo donde oriné Tomé un cigarrillo Y salí de la casa De campaña La cabra caminó No hacia mí Pero caminó Rumbo al área De juegos Al ser Lo único que se movía La vi Y de la nada Empezó a correr Haciendo sus ruidos De cabra Para mi sorpresa De la nada Se levantó Y corrió En dos patas Se subió a un columpio Y meciéndose Empezó a gritar Como si estuviera sufriendo La vi Y quedé en shock Corrí Y desperté a mi primo Mi compañero de casa Los dos estábamos ahí Atónitos Viendo A una cabra Arriba de un columpio Ahora Mientras se reía Nunca nos miró No volteaba a vernos Pero la luna Brillaba tanto Como para verla Moviendo sus patas Y sosteniéndose Con las otras Del columpio No aguanté Y vomité Vomité del miedo Cuando vi que la cabra Brincó del columpio Y empezó a llorar de nuevo Corrí hacia la casa Del abuelo Y él ya estaba Esperándome en la puerta Con una carabina De postas Temblando Pálido Al igual que yo Fue cuando Con la voz llorosa Y cortada Dijo algo Que meló la sangre La había escuchado hablar Pero nunca caminar En dos patas Ni hacer lo que hizo Salí de la casa Y fui a levantar A mis primos Con la mentira De que el abuelo Se sentía mal Pero solo para estar Todos adentro Ya ahí Solo se podía escuchar El rechinar del columpio Y una cabra Pero ahora Hacer sus sonidos Normales Mis demás primos Durmieron Y el primo Y yo Que vimos eso No podíamos dormir Salimos a la sala Y ahí estaba mi abuelo Tomando café Llorando Le toqué el hombro Y le dije Que qué pasaba Dijo que nada Que solo era miedo Por verla caminar así Y correr Como si fuera una persona Le dije que no pasaba nada Que estábamos todos bien Me interrumpió diciendo La otra noche Tocaron la puerta Cosa rara En un rancho Si tomas en cuenta Que son terrenos grandes Y no se puede tocar La puerta Así como así Cuando tienes como Cuatro portones Para llegar Y todos estaban cerrados Tocaron la puerta Y gritaron Pancho Panchito Ábreme Que hace frío Quedé congelado Era una risa burlona Y era la voz De tu abuela Pero qué creen Mi abuela falleció En el 2011 Y la verdad Desde que sucedió eso No he vuelto a ir A ese lugar Y ni pienso ir Solo de acordarme Y ahora que lo escribo No me saco esa imagen De una cabra Arriba de un columpio Sentada Jugando Llorando Riendo Gritando Ok Creo que la amiga cabra Es un poco más espeluznante Que el amigo perro Comiendo cereal Con cuchara Así que Miren No sé O sea Puede ser una creepypasta Les digo Lo curioso es que ¿Por qué sale a la luz Esta historia Hasta ahorita? Tal vez por No sé Porque ahora está en tendencia Que los animales Hagan cosas de humanos Y es por eso que salió Hasta ahorita a la luz Pero les digo Está escrita desde el 2019 Ya casi tiene un año ahí Pero Me heló La sangre O sea Todavía lo del perro Es así como Ah Pero esta historia Está un poco Porque les digo Lo que les dije En el video pasado Existen los que son Los nahuales Que son estos brujos Que se transforman En animales Y de repente Hacen cosas de humanos En su cuerpo de animal Ay no sé Ustedes díganme Esta historia ¿Qué les impactó? O más bien ¿Qué les produjo En su cuerpo? ¿Qué opinan de esta historia? ¿Qué les dio más miedo? ¿El perro? ¿O la cabra? Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que le hayan pasado bien Que no vean cabras Y que no tengan Un columpio cerca En su casa Los quiero mucho Sus saludos al final Y aquí en la parte de abajo Van a estar apareciendo Otras opciones de videos Que pueden ver Que he subido anteriormente Y que les pueden gustar Los quiero mucho Y los vemos En el siguiente video Bye Los saludos de hoy Van para Brenda Rabago También para Valentina Álvarez Para Nadia Aragón Para Luis Acosta Y por último Arely Joy Lagunas Y aquí están Los seis comentarios Que pusieron El emoji secreto Que les di por Instagram Los quiero Saludos a todos Nos vemos En el siguiente video Bye Bye